Nos encontramos en Ledian, Sarmiento, Esquina Uemes, en una nueva entrega masiva. Bueno, estamos muy contentos, agradecidos a la gente que nos da la oportunidad y nos permite volverles a cumplir el sueño ahora en una nueva entrega masiva que tenemos ya en el mes de febrero, ya me entrego en marzo, digamos, estamos siendo líderes del mercado en Catamarca en lo que es entregas, así que muy contentos, felices porque nos dan la posibilidad y sobre todo porque podemos cumplir los sueños a cada uno de ellos. ¿Por qué la gente elige Ledian? ¿Por qué la gente elige Ledian? Calculo que puede ser por dos cosas, primero que somos un equipo de ventas espectaculares, más que todo ahorita somos una familia, segundo es que lo que decimos se cumple, que creo que es fundamental, una persona que te dice la verdad y te guía durante todo el proceso para llegar a tu objetivo, es mucho más valioso que cualquier promoción que pueda haber en cualquier lado. Cuando te enfrentas con nosotros, te vamos a asesorar, te vamos a explicar y te vamos a acompañar todo el proceso hasta que vos llegues al vehículo. Contento por ello porque la cara de felicidad de la gente es, digamos, es el mejor pago que tiene un vendedor y bueno, muy contento, muy muy alegre por eso. ¿Cómo viste a las familias? Contenta, feliz, ilusionada, o sea, está muy lindo ver todo esto porque es el sacrificio de la gente, ver que sus metas se han cumplido, es algo muy bonito, muy muy lindo. ¿Qué es lo que primero le brindan a la gente cuando ingresan aquí a Ledian? Seguridad, seguridad es lo primordial, que el cliente va a iniciar un proceso donde si sigue paso a paso el proceso del cliente va a tener sus frutos, su meta, eso es lo primero que nosotros le brindamos a la gente, seguridad sobre todas las cosas. Y algo muy bueno para destacar, digamos, es, por ejemplo, el mes pasado teníamos una entrega con el 30%, hoy lo que es marzo es con el 20% y abril también con el 20%, o sea que Fiat bajó el monto de entrega. Y está muy bueno para los clientes porque si el cliente que se suscribió tiene que pagar una cantidad de plata, hoy va a poner menos plata que hace un mes atrás. ¿Es por eso entonces que la gente sigue eligiendo a Ledian? Y la gente, confianza, confianza y yo creo que el boca a boca de la gente, el que ven a la calle, que ustedes si son observadores va a ver muchísimos vehículos Fiat Crono y la mayoría por plan de ahorro, entonces eso le da confianza y seguridad a la gente. La gente quiere pagar algo que sepa que se va a concretar su sueño, porque este es un sueño, este es un camino de un inicio hacia un sueño que se cumple con la meta de tener sus ceros kilómetros. ¡Suscríbete al canal!